Hice más o menos así, para la raza mexicana de Bocles, esto que se llama el parrando viejón Y suena de esta forma Y aunque en el solecito yo no me quito aquí en mi casa Aquí estoy en Mexicali, soy el que eché con toda esta paz Me gusta estar coordinado y bien al pendiente de los negocios La bronca nunca ha parado, no me detienen los semidios Me ha costado la vida y mucho dolor para mi familia Sé que el trabajo es pesado, con mucho esfuerzo me derripo Tengo la sangre empapada, de mucha fuerza y mucho fraco Escuchen bien lo que digo, pa' que no vayan a atravesarse Se llega el fin de semana y están que tirpan las ganas Me voy pa' los arrancones, ay que bonita parranda Estamos pisteando o no, plebes Y los plebes yo sé que sí están pisteando, ya los mire Vengase, vengase, vengase Ahí voy yo, no se agüite Aquí no la tomamos, vengase Se llega Semana Santa y la desvelada nunca nos falta Y después de nuestro trabajo me doy el gusto de una pisteada Y suene lo bonito, compa No me voy más bien Eh Corazos tres Ahí estamos al tiro Gracias Gracias Esta canción es el nuevo sencillo de su servidor Y creo que ya está sonando en la radio y se las encargo Esto que se llama Solo vine a despedirme Y me abraza que estás ahí arriba, plebes, muchas gracias por el apoyo Y solo vine a despedirme Aprovechar el momento Y para darte unas caricias Mirarte a la cara Respirar tu aliento Y no crees que soy inhumano Pero quiero ese recuerdo Quiero llevarlo grabado como una escena en mi pensamiento Solo vine a despedirme Y me duele este momento Y solo tomaré mi excusa Y tu calma no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara Y mi final son en silencio Estoy al borde Se muerta en mis ojos No quiero saberlo Yo sé que te puedo esperar Pero no lo sé de tu cara Sé que presientes Y sé que lo sientes Que más esperaba Solo vine a despedirme Se llenó mi sentimiento Y no pude detenerlo Cuando el corazón Cuando el corazón no habla Nunca se demuestra Lo que lleva adentro Sé que soy muy distraído Y me lleno de pretextos Yo no soy esa persona Que solo aparenta en ese momento Y solo vine a despedirme Y me duele este momento Y solo tomaré mi excusa Y para tu calma no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara Y mi vida se da en silencio Estoy al borde Se muerta en mis ojos No querrás saberlo Yo sé que tú no lo esperabas Pero el dolor se dio en tu cara Sé que presientes Y sé que lo sientes Que más esperaba Solo vine a despedirme Muchas gracias, pues Tuvemos, viejo